Música Sí, Daniel, compañero, en el preciso momento que el mundo de la selección arriba a la avenida después de haber entrenado en el estadio Alberto Gallardo, gran expectativa, muchísimas personas Es impresionante lo que se ve aquí, afuera en la avenida con gran actividad hichas que gritan y cansan a todos por la selección que ese viernes va a jugar frente a Uruguay Los hichas, compañeros, con ojos, platillos, vengalas, tarolas Música 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 ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú!